¿Qué es la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático? Están madurando intercambios dentro de los grupos que han alimentado estos proyectos y finalmente tenemos este evento como la oportunidad de terminar de consolidar los lazos entre estos proyectos. ¿Qué es la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático? Con siete expertos y expertas de toda la región, precisamente especializados en diferentes temas que además no todos se conocían entre ellos y que han sido de un aporte invaluable para la generación de la primera convocatoria, de la segunda convocatoria, pero también para hacer seguimiento para el desarrollo de cada una de las iniciativas de estos 14 proyectos que han estado trabajando a lo largo de toda la región. ¿Qué es la gestión de riesgo de desastres y el cambio climático? De los saberes ancestrales que tanto trabajamos con esta comunidad y yo creo que lo visibiliza y le da una prioridad más importante que nunca. Entonces es como entender que todos los proyectos así fueran diferentes, tienen algo en común, que fue esa red de cuidados que estamos creando a nivel de Latinoamérica y eso va a ser esencial para las siguientes fases que vengan del proyecto. Bueno, yo creo que estas experiencias como este taller son muy interesantes en el sentido que uno conoce y puede, digamos, analizar y ver muy de cerca experiencias distintas. Todas las personas, los colegas que han venido de Argentina, de otros países, de aquí mismo de Chile y también de Colombia, a mostrar lo que está ocurriendo y las cosas que es posible hacer. Bueno, del seminario me llevo concretamente la legitimidad de la opción metodológica de la interseccionalidad. Creo que es justo, que es sólida, tiene una posición importante y pues de forma avanza. Dos, de la necesidad de trabajar de conjunto de las diversas perspectivas, de los diversos saberes en función de echar para adelante este tema, como decimos. Y tres, entender que lo comunitario y a nivel de política pública tiene que dialogar, tiene que haber una traducción que se pueda. Y yo creo que las universidades, los centros de investigación tienen un rol importante y eso creo que se ha demostrado acá en el Centro. Lo que más me llamó la atención, lo que más impactó fue justamente esta diversidad de coletivos que están actuando de una cierta forma juntas. Y yo tuve el placer de conocer no solo las mujeres del Brasil, de la región norte y nordeste, pero también de otras partes del mundo. Entonces, esta mezcla, esta mezcla de trabajar en diversos temas fue lo que más me llamó la atención, porque es justamente esto que las mujeres intentamos hacer el tiempo todo. Y esta fue la posibilidad de conectar todo esto juntas. Para nosotros, en Brasil, fue fundamental este apoyo, no solo con recursos financieros, pero este diálogo con las mujeres de varios países para trabajar y fortalecer la formación de las mujeres, inclusive para conocer otra lengua diferente, no solo portugués, sino español, y intentar quebrar, desmistificar que es posible que las mujeres se comuniquen independientemente de hablar un idioma diferente del otro. Ha permitido un intercambio de experiencias que primero nos deja una lesión. No somos tan asimétricos en las limitaciones y en las dificultades que estamos atravesando. Por lo que una panorámica de lo que están haciendo otros países nos ha permitido a nosotros ver que todos estamos apuntando hacia la misma dirección y empujando la carreta hacia un mejor porvenir. Es un aprendizaje que creo que nos llevamos más allá de una integración que va creciendo en una complicidad feminista con una conciencia de género globalizada para un mundo mejor. No es filosofía, hemos demostrado que es práctica. El encuentro, sinceramente, fue como muy valioso porque de alguna manera nos permite conectar las experiencias que de alguna manera cada una trae trabajando en sus territorios un poco como en soledad y el poder compartir las experiencias acá sirven para poder potenciar estos proyectos, dan cuenta de que no estamos solas, de que hay un valor en lo que estamos haciendo. El poder entender estas articulaciones en diferentes países de Latinoamérica fortalecen las experiencias y enriquecen cada uno de los proyectos. ¿Qué es lo más importante que aprendimos en el proyecto sobre el riesgo de desastre? ¿Qué es lo más importante que aprendimos sobre el riesgo de desastre? ¿Qué es lo más importante que aprendimos en el riesgo de desastre? fiscal. Yo creo que ya está construida la base, ya está construido, la red está construida, hay una muy buena sinergia, pero para que esto siga funcionando pues se necesita financiamiento y ahora es cómo conseguimos fondos para llevar a cabo las ambiciones y las iniciativas que los subgrupos tienen en este momento. Yo creo que el GRIP y el trabajo que se ha hecho les ha dado muchas bases ya para conseguir fondos, es decir, ya se han desarrollado capacidades, se han creado conexiones, el GRIP ha facilitado conectar con actores que podrían eventualmente proveer fondos y con otros que pueden servir también para reforzar las iniciativas. Yo creo que eso ya lo hemos hecho, pero sigue siendo un desafío ahora conseguir el financiamiento directo. Yo creo que se ha avanzado bastante en construir la base para que estas organizaciones puedan seguir adelante, pero siempre está la limitante de lograr alinear los objetivos de la agencia de financiamiento con los objetivos locales de ellos y allí en ese empalme es que está el reto actual. Estamos muy interesados en esta segunda etapa en facilitar ya no los resultados de cada proyecto por separado, sino de consolidar los intercambios entre los diferentes proyectos, porque eso nos da la seguridad que hay una sostenibilidad futura a través de la generación de redes de intercambio donde tenga a estos proyectos como protagonistas. De eso se trata, es favorecer intercambios que probablemente nos van a dar la alegría de ver nuevas redes que fortalezcan los trabajos que se van generando en cada lugar, pero ahora de manera regional. Y, quien sabe, en un futuro, ese será un gran sueño, de la red de América Latina y el Caribe se abra a intercambios de redes con los proyectos que se han ido desarrollando en África y en el sudeste asiático. Bueno, el proyecto GRIP está terminando en diciembre del 2023. Sin embargo, vamos a continuar produciendo, difundiendo diferentes productos. Va a venir un libro, va a venir también los videos que están viendo en estos momentos. Y la red se va a mantener abierta por cinco años más. En la página web podrán visitarla. Y también nos queda a nosotros como, más que desafío, como una tarea pendiente al haber formalizado, generado esta red de redes, ver distintas maneras de continuar cooperando, colaborando, ya sea con los asesores regionales, con los diferentes proyectos, para continuar promoviendo las actividades que, como hemos podido ver, son de suma importancia con los desafíos que se presentan en el siglo XXI con el cambio climático y también con las desigualdades sociales que cada vez son mayores. ¡Gracias!